Bueno, primero que nada agradecer a la directiva, a toda la afición que nos tiene por el cariño, el apoyo. Espero algún día poder regresar a la institución con mayor madurez y compartir un campeonato con el equipo. Me siento en un momento muy importante, creo que es una oportunidad importantísima. Entiendo que se cierran ciclos, a lo mejor el mío en ese momento ya había concluido, pero no descartó en su momento volver. Especialmente también muy agradecido con todo el personal que conforma a la gran familia Choles, que de modo callado, pero con la entrega facilitó nuestro trabajo. De verdad, muchísimas gracias. Y a la afición igual 100% agradecido, directiva. Me voy con un poco y cosas sin entrar. Sé que vendrán cosas mejores y espero algún día volverlos a encontrar. Siempre lo demostré, traté de mostrarlos en cada entrenamiento, en cada partido. Creo que no dejé nada, pero me deja eso, me deja muchísimos buenos recuerdos y un gran cariño que me llevo. Un nuevo reto y de carrera. Lo hacemos como tal y nada más.